hola buenas hoy día 26 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el las de copas y es que se encuentra ni más ni menos que aquí no tiene mucha historia simplemente entras por la puerta y la primera puerta que te encuentras en la mesita de noche dicho esto lo de siempre comenta me uno para recibir una invitación a un disco gaming buenos días buenas tardes o buenas noches y chao chao